Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo estoy mirando aquí para grabar, grabar Sergio, chao. Esa es muy bonita, esta es la pieza principal, tiene dos clósetes, este es el hombre y la mujer, tiene otros dos clósetes más, otro clóset y otro clóset, este es el baño, el sanitario, impresionante este baño, tiene cuatro clósetes, tiene su baño independiente, tiene su sanitario independiente, tiene dos clósetes más, tiene cuatro clósetes, a falta hay uno, tiene cuatro clósetes. A este le falta la NAI, mire, le falta la NAI, pero se puede hacer NAI completa, usted hace toda la NAI completa y le puede hacer hasta lo que usted quiere. ¿Qué pagará detrás de esta casa? ¿1.100 al año, o sea que paga 100 pesos mensuales? ¿Y con el bono estrecho? Paga menos, pagará para hay 50 mensuales, le quitan 50.000, o sea, si esta casa vale 160.000, 50 queda, paga sobre 110 no más, queda por ahí 60, 70 mensuales, 700, 700 pesos mensuales, esa es otra cosa, ahí puede comprar usted ese lote, y aquí puede comprar ese lote, aquí tiene tres lotes, no, aquí tiene cinco, todos los lotes. El de atrás, este tiene que te gasta 15.000 pesos. No, no, mire, el de atrás es muy importante, porque usted entra a los carros por la parte de atrás y puede poner un parquero de camiones ahí todo, o sea, otra ventaja de aquí, usted puede cerrar y para que hay camiones. En Miami es un problema los camiones. No, es que usted aquí en cada camión le cobra 700, 800 pesos al mes, aquí le pagan por cada camión. ¿Hay unas paredes que mueren en el lago mucho? ¿Está toda la incendio de la tonía? Le faltan los electrodomésticos, pero él lo puede poner, los electrodomésticos. Le faltan lavado y secadora. Ah, venga, mire que aquí, ¿ah? Pero hablámoslo a ver, sí. Esto tiene un qué, ¿cómo se llama la cosa? Un ático, esa es la palabra, ático. Y ahí se puede guardar, eso es gigantesco, él puede ganar árboles de Navidad, bicicletas, bombas atómicas, se puede guardar los bicicletas. Gigantesco, tiene un ático gigantesco. Ah, le falta, le falta el control remoto, pero vale, vale. Bueno, aquí desde aquí hace siete años dejaron 20.000 casas abandonadas por el banco y la encampanadoría. Bueno, estas casas las compraban muy baratas, estas casas las compraban 60.000 dólares. O el tipo la arregló, ponga, metió 50, 100, la está vendiendo 150, sacaron 50. Fue todavía muy barato. Hacer esta casa vale 300.000 dólares. En este momento usted va a hacer una casa que enseguida le cuesta 300.000 dólares y lo más de siete meses pasé. ¿Ah? Y no tiene lotes. Aquí tiene lotes, tiene todo. Dale, cerca a las escuelas. La casa de venta, 160.000 dólares. ¿Ah? Este es un cuarto adicional, tiene cuatro cuartos. Este es un baño que sirve para este cuarto, para este cuarto y para este otro cuarto. o sea, es un baño que sirve para los tres cuartos. Esta es la otra pieza, pieza principal. esta es la cocina, esta es la cocina cubedor, esta es la NAI, la NAI cerrada, con ventilador. Esta es la cocina. Esta es la pieza principal Son tres cuartos más un D Más pieza principal La pieza principal es con el baño principal Y en el clóset Este es el baño principal De la pieza principal Todas tienen ventilador Y esta es la parte de arriba de la casa Está espectacular Dale, dale, entra, tranquilo Esta está mejor Porque esta es mucho más grande que la otra Y está más nueva Mira, esta casa está más nueva Tenemos lotes con canal Pero de agua dulce Que están entre 15 y 18 mil dólares Son los mismos lotes Pero con agua Son los mismos lotes Con canal de agua dulce Que traje al mar Tenemos los mismos lotes La casa Está de frente La casa En la casa En la casa Tenemos apartamentos de dos cuartos Dos baños En unidades cerradas Con piscina Con sauna Con turco Con flu house Con todos los servicios Con caminaderos Apartamentos de dos cuartos Dos baños Apartamentos También tenemos apartamentos De tres cuartos Dos baños Y también tenemos apartamentos De un cuarto Un baño Para una persona recitar En cuartos Baños Cuánto ¿Cuánto? ¿Cuánto van a esta casa? Esta casa la vi 144 Ah, imagínese 144 154 Está barata Ya le va a decir el precio Sí Algo así la vi yo Que yo la puse primordial Algo así Ya le va a decir el precio 144 154 Está barata Está barata No tiene cositas Pero está en unidades cerradas Eso es una ventaja Si hay que pagar La administración Está en un barrio Con casas Pues que no está Tan abandonada Como la otra Aquí lo que pasa Es que no tiene terreno Vamos a ver si puede comprar Terreno atrás No, no Tiene terreno Para comprar Pues para comprar Para comprar Ah, sí Puede comprar atrás Atrás tiene terreno No, no tiene terreno Porque es Un canal Es un canal Ah, bueno Pero al lado sí Pero al lado Mira, al lado de allá Tiene terreno para comprar Sí Mire Estas casas Ya con medio acre Van a coger un montón de valor A que la gente no crea Es una inversión para el futuro Porque las casas con medio acre Bueno ¿Qué casa tiene medio acre En Miami? Ninguna No, es que esto es un barrio Cerrado Así como la casa suya Pues la ventaja Que tiene Que es como un barrio cerrado Pero acuérdate Que estos techos Son muy nuevos Esta casa Tiene techos muy nuevos Este techo El techo Lo pone bien bonito Pero no le inviertas plata Hombre No le inviertas No le inviertas Descobrías